Si tus ojos no me miran, tu labio no me besan No, 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 no quiero más esta vida, no quiero más esta vida Si te alejas de mi lado, un día no es pensada No, 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 no quiero más esta vida, no quiero más esta vida Saltando, 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 tos Porque tú perteneces al rocío de la aurora Vienes luego, te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora? Tú soy, tú soy Porque tú perteneces al rocío de la aurora Vienes luego, te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora? Chay, me chante, chay, me chante, vamos, vamos Un tío chay, cuy, toma chay, cuy Un pan rico Agua, agua, póngale a la comadre Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan ¿Qué voy a hacer? Mejor vámonos a la fiesta Hoy bailarán algo así Hoy bailarán algo así Saltando, 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 saltando Agua, agua Te has dejado de quererme, en mí ya no has pensado No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida A ver, a ver, a ver Si tu amor no será mío, todo está perdido No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida Vamos, ahora sí Porque tú perteneces al rocío de la aurora Viendo el negote más ¿Qué voy a hacer? A la hora ¿Qué voy a hacer? A la hora ¡Vuelta cita! ¡Vuelta cita! Porque tú perteneces al rocío de la aurora Viendo el negote más ¿Qué voy a hacer? A la hora ¿Qué voy a hacer? A la hora ¡Vamos, vamos Rosa Trujillo! ¡Mis amigos de Yacucho! ¡Anda bailas! ¡A Bancai! ¡A Curima! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Dale duro, dale duro! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Hah, eh! ¡Ya, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Anda baila! ¡Eh, eh!